Salvo lo tú Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borro casé Que no se acuerda de esa noche Y ahora borro casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada Enloqueciste pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastar solo un par de coma pa' conocerte a la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borrócase Que no se acuerda de esa noche Ella borrócase Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las bodas que nos tomamos La locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Que tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah Yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy malumo baby Oh no Pretty boy Que viene el DJ Y Chanel ganió Good boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borro casi No